¿Cuándo fue la vuelta? Para quedarnos con la Pol por el día de hoy, bueno, a trabajar para mantener la mañana, pero la verdad que el auto funcionó muy bien. Lo que tiene ese circuito también es que es bastante complicado que te salga la vuelta ideal, ¿no? Porque es un circuito bastante largo, digamos, en cuanto al tiempo y tiene curvas muy complicadas que, bueno, por ahí en alguna vuelta me tengo un sector bueno y en la otra no tanto. Y, bueno, por ahí te da la posibilidad de poder mejorar. En nuestro caso, bueno, sabía que me había equivocado feo en el cierre y, bueno, ahí lo pudimos mejorar bastante. Y, bueno, tampoco desgasta mucho el neumático. Así que, bueno, en nuestro caso el auto de entrenamiento a clasificación lo mejoramos mucho y, bueno, vamos a seguir trabajando mañana para ver si lo podemos mejorar aún más para, bueno, para pelear y tratar de mantenernos ahí adelante. En teoría, digamos, el auto está bastante lógico y muy bien, te diría, por ahí en el curvón un poquito que por ahí se podría mejorar, pero, bueno, está muy bien. Vamos a ver mañana en el entrenamiento cómo se comporta, cómo está la pista, la temperatura y, bueno, de ahí veremos para la segunda clasificación y definitivo. Y en la clasificación quizás no quedé muy conforme con lo que hice yo. No manejé bien en la clasificación, en la realidad, en la primera vuelta, por querer asegurarla, me fui muy arriba en el tiempo. Después se fue enredando un poco la clasificación porque encontré un poco de tráfico hasta que salió la vuelta. Así que, bueno, algunas cosas por mejorar para mañana. Igual, más allá de todo, estamos bien, estamos segundos atrás de Agrelo, que, bueno, es el que le tenemos que apuntar, así que contento. En la primera vuelta traté de asegurar la vuelta demasiado y ya cuando me di cuenta venía como un segundo más arriba. Así que eso fue, digamos, lo que desencadenó y después que esa vuelta tenga que abortar. Y ya quedé como una vuelta atrasada y me encontré con tráfico y demás. Así que, bueno, fue un poco de eso. ¿En puesto a punto lo sentiste bien? Sí, el auto está muy bien, está muy firme. Estamos para pelear el 1 firmes, así que contento porque yo creo que, más allá de todo esto, es la primera fecha a la que venimos, caemos muy bien en el circuito y estamos para pelear firme adelante, sin exigirnos demasiado. ¿Corregir algunas pequeñas tendencias por ahí mías en la vuelta? Así que estamos con un buen auto. ¿Se metieron sobre el final de la tanda? Sí, hicimos una primera vuelta, no había sido mala, bloqueé un poquito en la última curva. Y después una vuelta un poco más al límite, que venía muy bien. Y bueno, me faltó nuevamente cerrando, por ahí me cuidé de la vuelta anterior a haber bloqueado. Así que creo que fue una vuelta bastante buena. Obviamente falta mejorar el último parcial en lo conductivo, el auto funciona bien. Así que, bueno, apuntar mañana en el entrenamiento de la mañana, tratar de corregir esa maniobra y tratar de rendir una buena vuelta. ¿Se quedó muy dañada esa goma? No, no, fue apenas una pequeña bloqueada, pero bueno, en el momento que venís en la vuelta, es una sensación rara el bloqueo y por ahí un poco de desconcentro. Así que trataremos de que no pase mañana y obviamente para no seguir castigando la goma, que todavía tiene hasta el domingo una larga recorrida. Por lo que me decís vos, si redondías mejor la vuelta, ¿podés pelear la vuelta? Sí, sí, estamos en condiciones, tenemos un buen auto. Venía, al mismo tiempo venía haciendo Cagrelo, veníamos calcando el tiempo y bueno, él cerró dos décimas mejor. Obviamente porque por ahí yo cerré mal, pero bueno, estamos lejos todavía porque Ciantini la tanda después mejor a dos décimas el cierre de Agrelo, así que estaríamos casi a cuatro décimas del mejor cierre de la clasificación y por una clasificación tan apretada es bastante.